Es una inversión de 1.7 millones de pesos lo que entregamos hoy al Hospital del Niño. Es esta ambulancia nuevecita con toda la tecnología para poder trasladar a cualquiera de nuestros niños de manera segura, al Issste, al IMSS, a la Secretaría de Salud. Aquí atendemos 85 mil niños al año en el Hospital del Niño. Es un hospital que todo Durango lo conoce, todo es recurso 100% del gobierno municipal. Y entregamos colchones, entregamos cunas, entregamos monitores para tener vigilados a nuestros niños. Estamos cambiando el piso del quirófano, el piso de urgencias, entregamos escritorios, carros rojos, aires acondicionados, entregamos bancas para dejar el hospital de manera más digna para una mejor atención a lo que más queremos en la vida, que son nuestros niños. Creo que la gente de Durango se merece que tengamos un Hospital del Niño mejor equipado, donde atendamos mucho mejor a la gente y bueno, hoy estamos dando pues un gran paso en este gran Hospital del Niño. Es una inversión de 1.7 millones de pesos que entregamos el día de hoy. Sí, por supuesto, queremos fortalecer mucho este hospital. En estos próximos dos años de mi gobierno tendrán que ser muy buenos para el Hospital del Niño, porque como lo dije al inicio, 85 mil niños atendidos, pues no es una cifra menor. Bueno, estamos buscando poder tener un hospital propio, que sería lo ideal. Este hospital está en comodato y a veces queremos hacerle algunos arreglos y se nos dificulta un poco al no ser propio. Sin embargo, vamos a tratar de buscar la forma de tener un edificio propio con las características, que podamos poder certificarlo para entonces poder acceder a recurso federal a través del Seguro Popular. ¡Gracias!